El próximo viernes a las 6 de la tarde se abrirá una exposición fotográfica en la que participan las ex pequeñas Flor del Pueblo de Quetzaltenango. Edgar Guzmán es el autor de las imágenes. De producto de la unión de las niñas ex Flor del Pueblo de Quetzaltenango, ellas se unieron con el fin de dar a conocer aspectos relacionados con la cultura, ya que creo que ellas después de haber desempeñado este cargo tan importante como niñas, se trazaron una meta en una forma conjunta y por ello se propusieron hacer una exposición. El día viernes será la inauguración. Esa exposición es fotografía de las niñas de trajes mayas. También se estará instalando un altar maya aquí en el salón, con el objetivo de dar a conocer más todo lo relacionado a la cultura maya. Por el momento estamos hablando aproximadamente de unas 30 fotografías y un número aún no determinado de trajes relacionados con los convites de Quetzaltenango, como moros, por ejemplo, y de convite especial. En esta sesión fotográfica participaron Ángela Salazar, electa en el periodo 2005-2006, Dulce López, 2006-2007, Guadalupe Quishtán, 2007-2008, Mariela Canastú, 2008-2009, Anita Tomás Tumash, 2009-2010, Nathalie Sontay, 2010-2011. Imágenes de información José Diego Puak, Primera Línea, La Verdad de los Hechos.